Ok, comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos en el clan Buenos Aires 2. No puedo comenzar el video si antes dar las gracias a este clanazo y felicitarlo. Mil felicidades, 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 congratulations, enhorabuena. Acaban de cumplir su segundo aniversario. Dos años, ya son dos años de estar juntos como clan. Dos años de estar compartiendo en lo que es Clash of Clans. Me imagino que muchas amistades han pasado por aquí. Muchos miembros, muchas personas, muchas guerras altas y bajas. Y pues acaban de celebrar su segundo aniversario. En este video tenemos los ataques de esta guerra de celebración. Y al igual tenemos una entrevista que hicimos a uno de sus colíderes. A Franco, así que ni más, no más palabras de mi parte. Y les dejo lo que es este video con esta entrevista que se le hizo a Franco. Para que disfruten de esta guerra, de estos buenos ataques. Y de igual manera para que disfruten lo que Franco les tiene que decir a su compañero. Así que, ¡comencemos! Pues como les comentaba, el clan Buenos Aires está cerrando su segundo aniversario. Bueno, acaba de cerrar su segundo aniversario. Y pues entró una guerraza, guerraza, guerraza. Y le comentaba al principio que hicimos una entrevista a uno de los colíderes. Pues comenzamos con lo que fue la entrevista. Y una de las primeras preguntas que le comentamos obviamente fue ¿Cuántos años está cumpliendo el clan? ¿Cuánto aniversario está celebrando el clan Buenos Aires 2? En esos momentos está cumpliendo dos años. En principios, el clan era algo diferente a lo que es hoy en día. Era un clan, para empezar, que era una cantera del clan Buenos Aires. De ahí proviene el 2. Y además que era un clan más cerrado entre amigos. Entre un grupo de amigos nada más. Ok, así como seguimos escuchando lo que es la entrevista. Pues también estamos disfrutando de algún nuevo video. En este caso, ataque de un avión para once versus avión para once. Y lo hizo Lord Ivan de Buenos Aires 2. Lo hizo Ayunico de Adult Nation. En Nation, sí. Adult Nation. Nation. Riko, Riko, Riko. En inglés. ¡Qué mal inglés! Pues empieza con una caminata a la reina. Bueno, una caminata de reyes. En este caso lleva al guardián y lleva a la reina. También vemos que lleva unos cuantos bolicheros y una bruja para poder limpiar mucho más rápido. Ese ataque, el Bow Witch, está bastante OP. Está muy utilizado por la mayoría de clanes de guerra. Por ahí algunas ligas, pues lo que hace es vetar a algunas tropas para evitar que sea muy repetitivo esos ataques. Y pues cada liga hace lo que quiera. Y pues en guerra random, también cada clan hace lo que se le disponga. O como dicen por ahí, se le pegue la regalada. Pues seguimos también escuchando lo que es la entrevista a nuestro amigo Franco. Y pues se le comentaba a Franco, o se le preguntaba a Franco, cuál ha sido la trayectoria de Buenos Aires 2, tanto internamente en Argentina o internacionalmente. ¿Qué liga o qué torneo han disputado? Por ahora los torneos que hemos jugado fue el primero, fue el torneo argentino, que salimos cuarto o en cuarto puesto. Luego unos trospiezos nos costó caro y terminamos en ese puesto. Luego la Copa del Río de la Plata, protagonizada por algunos de los ganadores del torneo argentino y de la Copa Uruguaya. Que en ese torneo salimos novenos, nos enfrentamos contra Irak en una muy buena guerra y nos ganaron bien. Entonces quedamos eliminados en cuarto recién. Sí, claro, la guerra de Buenos Aires vs Irak por los octavos de final de la Copa Río de la Plata, por decirlo recuerdo. Me dieron el honor de poder hacer el resumen de esa guerra. Fue una guerraza completa, muy buena guerra en la cual el clan Irak se impuso a Buenos Aires 2. Pero no podemos dejar de mencionar la calidad de los ataques que hubieron de parte de los dos clanes en esa guerra. Bueno, siguiendo con lo que es la entrevista, por ahí le preguntábamos a Franco. Bueno, le preguntábamos a Franco cuál era una de las anécdotas que nos contara una de las anécdotas que tenían ellos dentro del clan. Obviamente, dos años de convivir pues tiene que haber muchísimas, muchísimas anécdotas dentro del clan. Entonces, Franco nos comentaba lo siguiente. Uno de los recuerdos que se me viene a la mente de viejos tiempos era cuando en Guerras Random, hace unos meses, de las 24 horas de guerra, el clan solo utilizaba 4 horas para hacer más de la mitad de los ataques. Bueno, vos veías todas las guerras y eran un descontrol en sí. No sabemos de dónde sacaban las gemas, eso te lo aseguro. Pero la organización en sí en ese momento era un descontrol. Faltaban dos horas y faltaban la mitad de los ataques. Lo bueno era que el enemigo siempre se confía. Pues no paramos de ver ataques exageradamente buenos. En ese caso está atacando Hydar de Buenos Aires 2 contra Alcerca, ¿no? Alcerca, ¿no? Alcerca, ¿no? De Adult Nation. Y pues realmente es impresionante cumplir dos años dentro de mi clan, cumplir dos años dentro de mi clan, ¿te acuerdas? Cuando mi clan Warmaster, que en paz descanse Warmaster, cumplió los dos años, ¿te acuerdas? Que llamamos a varios jugadores de toda la comunidad hondureña, de varios clanes, para que se fueran al clan y poder disputar lo que fue la celebración de esos dos años. Y eso que nosotros quedamos llegando al clan nivel 8, recuerdo en ese entonces. Pero, ¿para qué fue una fiesta completa en clan? Ganamos la guerra por barrida completa. Creo que nos quedaron viviendo alrededor de unas 30 estrellas el clan rival. Y exageradamente todo felicitando, regalando algunas gemas por ahí. Los de pistola y los niños, los gemas boy, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Ahora seguimos con un ataque de Santi contra Ape. Ape, Ape. Hi, please do know baby. Pues, empieza con una caminata de la reina, junto con su guardián. Y por ahí empieza con algunos bolicheros. Y también vemos por ahí algunas bolitas para hacer un borghish. También vemos que lleva unos espiritos y lleva un baby sexy dragon. Como decía, no recuerdo aquí en la descripción en el directo decir Sexy Dragons, pero si de alguna manera un Rey Colina y un Michidori Vemos que está entrando con su ataque, entra con su Team Warp como a las 3, 2 y media, 3 Referencia a su reloj, obviamente, y está por ahí esa hábil de artillería está haciendo extraños También le preguntábamos a nuestro amigo Franco sobre cuando uno está mucho tiempo en un clan Ejemplo de Buenos Aires 2, que fue cantera primero y después se pusieron en el reto Ya que fue 2 años, uno crea o las personas que se mantienen en el clan Y aún no empieza a sentirlo como parte de su familia Porque pasan tantos tiempos en el juego, se pasa peleando, se pasa discutiendo Se va caneando, bromeando todo el día y pues no le llega a tener aprecio Y me puede decir, cualquiera me puede decir si es que no tengo razón a lo que yo estoy comentando Pues Franco de igual manera me dio la razón y esto fue lo que comentó Franco Sí, mismo me ha pasado a mí con algunos otros líderes o clanes que a veces cuesta dejarlo por X motivo Porque ya se forma un lazo quizás a veces fuerte de amistad Que quieras o no, muchas horas dentro del juego se me notan al final Y también pasa cuando uno es co-líder o líder a la hora de limpiar el clan Así como lo comenta Franco de que si realmente cuando uno llega a ser líder o co-líder Y viene de trabajo hoy en septiembre obviamente Uno va agarrando, uno está bastante grande con los miembros del clan Y al final cuesta venir y decir, no, mira, tú estás listo de un tiempo Y creo que todos me dan la razón, yo sé que sí Bueno, en fin, quiero agradecer más que nada a todas las personas que siguen apoyando mi canal Siguen apoyando mi contenido, siguen compartiendo Por ahí en el Twitter me pueden encontrar como KyoYT oficial Y pues ya poco a poco va apareciendo nuestro Twitter también Así como mi canal de YouTube que no sé, apareció, tiene algún bug o algo Pero de repente aparezco con cierta cantidad y al siguiente día aparece otra cantidad No sé, no sé realmente ahí que estará pasando Quiero saludar en este momento Quiero aprovechar para hacer unos cuantos saludos por ahí Más que todo a toda la comunidad crechera hondureña Que seguimos disfrutando lo que es la LCHN Y que está, que arde esa liga por ahí A los chicos de Cretinopur Que también otros que nos siguen, nos apoyan de pie Yo sinceramente me quito los sombreros ante ellos El apoyo que me han brindado últimamente a Vendeka, a Cuervo, a Nino Roma Pues es muy grande Y también quiero saludar a toda la comunidad argentina y uruguaya Que últimamente me han brindado bastante, bastante apoyo Gracias a mi maestro, a Dani Kopp Que es una de las personas que más me ha brindado ese apoyo Esa mamamiga con lo que es inicio de mi canal de YouTube Y pues te amo y de mi parte de mi persona Muy agradecido con mi maestro Como te digo mi maestro, realmente Dani Kopp Es una persona excepcional y muy buen youtuber Y pues mi personal es otro nivel Así que mi respeto para Dani Y pues mucho éxito y que siga adelante También quiero mencionar a otros YouTube Que por ahí pasan, siempre se pasan saludando La pasan comunicando como ser este gober Naun Naun Kopp Es muy buen youtube, sube muy buen contenido Tiene muy buena calidad Y pues eso es lo que se busca ahora Pues en la comunidad Que tenga buena calidad de video Y así ustedes como jugadores Puedan disfrutar mejor sus ataques O viendo sus ataques de otros planes Y también por ahí anda este chico Se me olvida el nombre, se me olvida el nombre Dalas3 se anda por ahí también Muy muy atento, subiendo muy buen contenido Esto es un poquito, un poquito de spam a estos chicos Pero realmente son buenos pues Vale la pena mencionar a esas personas Que son buenos Y pues no... No me queda más que seguir saludando Como ser a Franco Que está en la entrevista Por ahí a El Matador Que es miembro de Buenos Aires 2 También por ahí han puesto una comunicación Para ser parte de la organización Bueno de los videos Que cubrirán los resumos de... De la próxima Liga Argentina Por ahí también a... A Gaby Darnaster Que es miembro del río de Buenos Aires 2 Pues también saludarlos Agradecer saludarlos Y pues le seguíamos preguntando a Franco Pues le decíamos Déjanos... Que mensaje le dejas a tus compañeros de equipo De compañeros de clan De Buenos Aires 2 Y pues Franco le dejó este pequeño mensaje Claro, para todos los miembros de Buenos Aires 2 Que por mucho que con los líderes Los regañemos O diferentes cosas por el estilo Los bancamos al fin y al cabo Pues ya saben chicos de... De Buenos Aires 2 Sus líderes y co-líderes Aunque pasen peleando con ustedes Aunque los pasen regañando Pues ellos lo quieren mucho Así es, los aprecian mucho Bueno, no entiendo muy bien lo que son No entiendo muy bien El significado de algunas palabras De otras culturas, verdad Pero sí, por lo que puedo notar es Algo así como que Se aprecian mucho a todas las personas A todos los miembros del clan Buenos Aires 2 Y que bien, que buena vibra Esa Realmente Cuando hay mucha armonía en el clan Las cosas salen muy bien ¿Para qué? Lo tengo por experiencia Por eso se pertenecían muchos clanes Tanto nuevos Tanto abusados por ahí Bueno, por experiencia Dentro de guerras Clan Stop Así como que creé muchos clanes Yo también Para andar ahí Estirando en una o dos guerritas Solo para sumar estrellas Algo así andé un tiempo ahí Cuando eras noobs Bueno, sigo siendo noobs No me voy a retirar Pero siempre seguiré siendo noobs Entonces No hay diferencia En eso Vemos el ataque Estamos viendo el ataque de Stratus Un ataque de ayuntad 10 contra ayuntad 10 Con montapuercos Muy OP, muy OP Ese ataque muy bueno Con todo ataque bien organizado Bien organizado Bien estudiado Y bien ejecutado Es un ataque OP Aquí no es que Si ven con brujas Ya es barrera No, no, no Bien organizado Bien hecho Bien ejecutado Es un ataque OP Y realmente Se puede hacer las tres estrellas Bien organizado Bien organizado Convertido Seguimos viendo Buenos Ataque Y este es De la aldea de Ale y Nicole Nicole Por ahí El nombre de Mi hija Que recientemente Acaba de nacer Así que le mando un gran saludo También a mi familia Aprovecho Y por qué no Si se puede Si se puede Si es permitido Así que Por ahí se le mando a mi esposa Y a mis dos hijos Que los amo con todo el brazo Pues Aprovecho la oportunidad Para hacerlo También quiero invitarlos A que sigan Subcidiéndose al canal Y sigan Continúen siguiendo En Twitter Porque Para este mes de diciembre Pues La idea es Sortear algunas cuantas tarjetas De Google Play O de la Play Store Para que me entienda Más Más rápido Y Estamos buscando Estoy buscando La manera de que sea Un sorteo Bastante equilibrado Y no solo De 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 que me van a comentar Un video La idea es De que Todo el mundo Esté suscrito al canal Obviamente Porque mi ganancia Es que ustedes Puedan suscribir Y puedan disfrutar De mi video Puedan comentarlo Ya sea Constructiva Totalmente Pero si La idea es Regalar unas cuantas tarjetas Por ahí estoy hablando Con mi patrocinador Para buscar La manera Más coherente Y Y poder Hacer Ese regalo De tarjetas Todas Y Siguen apoyando Y Por ahí también Ya habíamos hablado Con Dami De que en algún directo Que nos topemos Pues Se va a hacer un regalo De las De una tarjeta Ups Creo que Me adelanté Tal vez Dami No me No me dice No me Tacha de renoso Pero Así está señores Créanme Que los youtubers También Son muy agradecidos Por todo el apoyo Que ustedes nos Pueden Brindar Y Todo Esa buena vibra Que nos Dejan en los comentarios De cada video Y Seguimos Cada día Cada día Adelante Gracias a ustedes Gracias a ustedes Nosotros Estamos En este medio Seguimos Mejorando Cada día Para poder Agradarles A Nada más Y nada menos Que al siguiente Que son Ustedes Y pues Seguido viendo Ataques Este es El Pibito El Pibito De Buenos Aires 2 Lleva Por ahí Un La Lune Un ataque La Lune Lleva Y Empieza Con ese Haciendo El Falling Yo le digo incursión Yo me acostumbré A hacer incursión Así que Lleva A sus reyes Lleva A unos bolucheros En el castigo Como refuerzos Para poder Hacer ese Falling Respectivamente Matar Tanto A la reina rival Como matar A las tropas Del castillo Que esta en defensa De su rival Y poder Empezar a hacer El fly Correctamente Vemos que ya Empieza A eso De las Dos o cuatro De la tarde Dos o cuatro De la tarde Dos o cuatro De la tarde Dos o cuatro En referencia Al reloj De la tarde Vemos que Vemos que Va con ese Sabueso de lava Por ahí explotan Un sabuesito Dando Algunos cuantos globos Todavía en pie Y empieza a limpiar Y empieza a limpiar Con los demás globos Por ahí Ya para despedirlo También le pedimos a Franco Que diera sus palabras De despedida Obviamente Obviamente No podemos tener A nuestros invitados Y que diga sus famosas Palabras de despedidas Es un momento De fama Así que Escuchemos lo que Franco Nos dijo Al final de la entrevista Simplemente agradecer A todos A los organizes De torneos Que están reviviendo Un poco la comunidad De estos últimos meses A Nau A vos Tío Por pasarte Y tomarte el trabajo Hacer la entrevista De grabar la guerra Mil gracias Muy buena onda De tu parte ¿Qué más le puedo decir a ustedes? Pues Gracias, gracias a estos pares Por ahí Vamos a estar también Transmitiendo Lo que son Resúmenes De la De la Liga Argentina Por ahí También vamos a estar Con lo que es La Copa América De selecciones Copa América De crisis clan De selecciones Pues Si Si Yo así lo permito Vamos a estar también Con la CWC Tercera edición Vamos a estar también Transmitiendo Resúmenes Así que Viene Se viene un año Para KIO Muy cargado En 2018 Va a ser de mucha Mucha Más propiedad Y así mismo Mucho Mucho Más videos Por hacer mucho más trabajo Por hacer mucho más trabajo Y que más Gracias a ustedes Porque Bueno Nos dan la oportunidad De De mostrar nuestro trabajo Al mundo Y ustedes Pues lo están aceptando Así como es Así como va Que es que Estamos haciendo las cosas Muy bien Y más ni menos Quiero agradecer también A todos por llegar Hasta el final del video Yo sé que se me hizo un poquito largo el video Casi más de 20 minutos Pero realmente No quería Desaprovechar la oportunidad De pasar Tan buenos ataques Y pues Que más Si se permite Es el aniversario De Buenos Aires 2 Clanazo de Argentina Clan Top Y pues A seguir para adelante Chicos A seguir Creciendo más como persona Creciendo más como clan Creciendo más como equipo Y que en las próximas peticiones Pues le queremos Ahí fuerte a ustedes Aquí de la bandera Dando el todo Por el todo De mi parte Pues Ya para cerrar Me estoy despidiendo ya De lo que fue este video Gracias nuevamente A tanto a Nadine Que me Se contactó con mi persona Para poder hacer Este resumen Y también A los líderes De Buenos Aires Que me dieron la oportunidad De Ir al clan Y hacerlo De mi parte señores Esto es todo Como sepan me despido Yo soy Kyo Muchas gracias Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau